Conoce a nuestros ganadores de Hot Sale 2023 en Tienda Escorpión. Y vamos a entregar una tarima al señor Ricardo Cuellas. La tarima vale nada más y nada menos que 20 mil pesotes. Esta es el Hot Sale, así es que vamos a ver. Vamos a ver cómo reacciona nuestro cliente. Hola señor. Hola. Señor Ricardo Cuellas. ¿Qué es el piso? ¡Felicidades señor! Ay, claro que tengo más dinero en la tarima de Hot Sale. ¡Viva! Dicha de ganar algo, ¿no? El Distorpión. Es la primera vez que gana. Es la primera vez que gana algo, la verdad. Distorpión. Felicidades, reacciones. Cumple y la verdad. Ay, veinte, eso sí. Es una emoción grandísima. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades y gracias a todos nuestros clientes! ¡Nos vemos el siguiente año!